Nosotras en el inicio de la gestión lo que primero hicimos es formar la línea 144 Puelo que brindamos un servicio de asistencia a la víctima a las 24 horas y bueno, a partir de ahí trabajamos todo el año con guardias, con acompañamiento, seguimiento y bueno, bajó desde Nación la posibilidad de completar el programa Generar y bueno, presentamos papeles, todo lo que ellos pidieron, que fue un montón que acá estuvo las compañeras abocadas a completar ese programa y bueno, acá estamos, finalmente se aceptó todo lo que nosotras presentamos y acá está, se creó la primer Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia María, ¿y cómo comenzaron la planificación de este espacio? ¿Qué proyectos tienen ahora a corto plazo que ya se está finalizando en 2020? ¿Y cómo piensan comenzar en 2021 con la comunidad? Nosotras, aparte de la línea 144, el servicio de asistencia, lo que estamos haciendo es el acompañamiento a los programas Potenciar. Hoy firmamos con la Ministra de Géneros y el Intendente el programa Acompañar, lo vamos a hacer hoy por la tarde y bueno, a partir de ahí como objetivo y gran, gran objetivo es lograr la Casa Abrigo para Lagopuelo, pero eso será para el año que viene. Claro. Bien, así que realmente deben tener muchas expectativas, me imagino, para lo que se viene, porque como vos indicabas, es la primera oficina en la provincia, así que seguramente están articulando mucho con Nación porque es todo muy nuevo, ¿no? Articulamos directo con Nación y bueno, sí, las expectativas son muchas, esperemos lograrlas. Nosotras tenemos el servicio de asistencia de la víctima, es la urgencia y aparte el seguimiento, tenemos un equipo técnico y un grupo de ayuda mutua que las chicas te pueden contar. Claro. Chicas, ¿cómo está conformado el equipo? Cuéntenos un poquito cómo arrancaron, porque imagino que es muy diverso todo lo que quieren abarcar, ¿cómo están comenzando? Bueno, el equipo está conformado por Camila Bogel, que es abogada, compañera nuestra, bueno, nosotras, sí, estamos previendo la posibilidad de incorporación de operadoras también, para lo que es el tema de guardias. Tenemos el dispositivo, como te decía, Cone, de guardias de la línea 144, en el que las mujeres en situación de violencia de género se pueden comunicar durante las 24 horas, cualquier día del año, para asesoramiento, contención y cuestiones de emergencia ante ese tipo de situaciones, en las que acompañamos, asistimos, y la idea es el abordaje integral, el seguimiento de cada una de ellas, desde lo terapéutico, ¿no? Porque es como complejo que puedan, de alguna manera, salir del círculo de la violencia. Entonces, como es un abordaje integral, el empoderamiento, el fortalecimiento, la pata de trabajo de la vivienda, son como varios aspectos, ¿no? Pero, bueno, el grupo funciona, el grupo de ayuda mutua que coordinamos con Leti, funciona los días martes, de 15 a 17 horas, y para poder venir al grupo hay una entrevista de admisión, ¿sí? En la que a partir de ahí ya pueden incorporarse, actualmente hay entre 8 y 11 mujeres que asisten periódicamente, y, bueno, recibimos demandas espontáneas todos los días, muchísimas consultas y demandas espontáneas que, bueno, con respecto a todo este tipo de situaciones. Sí, bueno, ese es un punto importante, ¿no? Porque uno piensa siempre, bueno, estamos en un lugar que uno tiene buena calidad de vida en lo que respecta a la naturaleza, a todo el entorno que tenemos, y, bueno, nos suceden situaciones conflictivas también, eso no quiere decir que todo es color de rosa, estas cosas que siempre, ¿no?, dialogamos y que hay que, digamos, hay que tener estos espacios tan importantes como el de ustedes, que han logrado a nivel municipal, porque hay que acompañar a las víctimas, hay mucho por trabajar, sabemos, en todo el territorio, ¿no? Y qué importante que el Lago Puebla haya tomado esta decisión. ¿Cómo te sentís como profesional en este espacio? Bien, la verdad que es un desafío constante, y lo que decís vos es cierto. La verdad es que la violencia de género existió siempre, porque desde, bueno, siglos de una cultura patriarcal, lo que pasa es que ahora se está dejando de normalizar la violencia, y gracias a la lucha de las mujeres, la lucha feminista, se está pudiendo ver que, bueno, que no nos vamos a callar más, de que la violencia está y que hay que hacer algo con eso. Así que, también destacar que no trabajamos solas, trabajamos de manera interinstitucional también, con el equipo de asistencia a la víctima, de Fiscalía, con el juzgado, con el servicio de protección de menores, de niños, niñas y adolescentes. También con las grupas que existen acá en la comarca andina, como mencionar algunas, porque son muchas grupos, Socorro Comarca Andina, la colectiva de mujeres de la Opuelo, el espacio de género de la biblioteca. Entonces, bueno, somos muchas con ganas de revertir esta situación. Pero, bueno, hay que trabajar mucho. Claro, sí, sí. Con nota del Estado y están las compañeras en la calle siempre acompañando. Claro, hay mucho realmente. Bueno, y eso es muy interesante también, toda la diversidad de acciones y de espacios de colectivos que tiene la comarca andina, ¿no? Siendo poquitos habitantes, pero se moviliza mucho nuestra región. Sí, sí, evidentemente es necesario, lamentablemente es necesario. Y también eso es lo que decimos con respecto a las grupas, hay muchas mujeres que no se quieren acercar a la institución, y bueno, ellas son el nexo para que logren llegar al acompañamiento que necesitan. Les quiero compartir el número nuestro, este es el número de guardia, el 2944-291046, funciona las 24 horas, los 365 días. Bien, muy importante el área que han logrado, así que las felicitamos. Y bueno, que se sumen las vecinas que necesiten sumarse al espacio, bueno, por una situación no familiar o de algún familiar o de alguna amiga también, que eso es muy importante. Sí, sí, eso es principalmente que las mujeres que se sientan hoy víctimas, que sepan que no están solas, que en Lago Pueblo estamos para acompañarlas, y que si no pueden, se acerquen a un familiar, a una amiga, a las grupas, pero que sepan que no están solas. Gracias.